¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo micro de Todo Hogar. Como siempre, en el intermedio de Telefe Noticias, segunda edición. En este caso fuimos a 24 grados climatización, donde nos comentan acerca del funcionamiento de los equipos BRF o también conocidos como BRB. ¡Lo vemos! Hola, buenas noches amigos de Todo Hogar. Somos de 24 grados climatización, yo soy uno de los integrantes y vamos a presentar lo que es BRB para domicilios y tipo industrial. Bueno, en los sistemas BRB existen equipos industriales y después existen los equipos familiares o mini BRB que se denominan. Bueno, estos equipos se utilizan para producir frío y calor. Son de muy bajo consumo. Su tecnología es inverter dentro de las condensadoras. La particularidad que tiene es que el sistema inverter funciona de tal manera que cuando se acerca a la temperatura seteada, el consumo pasa a ser mínimo. Que aproximadamente hay de un 40 a un 50% de diferencia con los equipos comunes o no. Bueno, una de las características importantes de este sistema es que la unidad exterior puede estar lejos de la casa y va a suministrar calefacción o aire acondicionado a siete o más unidades interiores. Estas unidades interiores pueden ser un split común, puede ser un baja silueta que es un aparato que se coloca dentro del cielo raso, puede ser un piso techo que es un equipo más grande, para salones más grandes, que se coloca al ras del cielo raso. Bueno, básicamente la importancia de este equipo, parte es estética porque para una casa que necesita seis, siete o cinco unidades interiores hay que poner, en el caso anterior, seis o cinco unidades exteriores. En este caso se pone una sola. Se puede ocultar o poner, si uno tiene un lugar en el patio, a 20, 30 metros de la casa. ¿Y qué pasa? Con esa sola unidad vamos a mantener todas las unidades interiores. Bueno, otro de los beneficios que se puede ver a corto prazo es el consumo o lo que podemos gastar de electricidad. Esto, de acuerdo a todas las pruebas que se han hecho, consume entre un 40 y un 50% menos de electricidad comparándolo con la misma cantidad de equipos del sistema anterior. Básicamente, estas son las especificaciones de los equipos que estamos ofreciendo. Para cualquier duda o consulta, los esperamos en FIROY 1825 en nuestras oficinas para poder hacerle un balance y un cálculo de lo que pueden llegar a tener. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Nosotros, por lo pronto, los dejamos en la continuidad del informativo de Telefe Noticias Segunda Edición y nos volvemos a reencontrar con este micro de Todo Hogar Mañana como siempre en el primer corte de Telefe Noticias. Hasta mañana. ¡Hace que tu dinero te rinda al máximo! ¿Cómo? ¡Pasa por Promar! O'Higgins 644 Dreams, construimos la casa de tus sueños. Presupuestos a medida con la calidad y experiencia de siempre. Sarmiento 956 Betinia Rajes, la línea más completa de productos para tu hogar en un solo lugar. 19 de mayo 681 Ovillitos, tienda de hilados y accesorios. Variedad y calidad en hilados. General Paz 449 SBL Maestro Mayor de Obras Proyecto Remodelación Ampliaciones 2914426926 SBL Maestro Mayor de Obras 2914426926 CC por Antarctica Films Argentina